Pues ojalá te pudiera decir que muy bien, pero preocupado, preocupado, muy, muy preocupado, la verdad. Vamos a hablar luego más en concreto del tema del Tribunal Constitucional y de qué puede ocurrir mañana, pero te voy a preguntar, y aprovechando ya que te tenemos en conexión, ¿qué crees tú que va a pasar con los magistrados del Tribunal Constitucional? Si siguen bloqueando este desastre y estas amenazas y este avantage, o si caen doblegados y permiten ese asalto al Tribunal Constitucional. En el caso de que permitan ese asalto al Tribunal Constitucional, pues para mí se acabó una democracia liberal tal y como la conocemos. No será posible, por mucho que cambiemos incluso un gobierno, llevar a cabo las reformas, cambios estructurales que necesita España para tener una justicia independiente, para tener un legislativo encargado de legislar todas aquellas cosas que se encarga de la soberanía nacional y un ejecutivo que lleve a cabo las órdenes del legislativo. Esos tres poderes que he comentado de forma tan sencilla, si el Tribunal Constitucional no para los pies al señor Pedro Sánchez, no se va a poder hacer, aunque se cambie de gobierno, porque la llave la seguirá teniendo el señor Pedro Sánchez, aunque no gane unas elecciones, porque el Tribunal Constitucional en España, ya hemos visto que muchas veces actúa no solamente como garante de la Constitución, sino como un ente que actúa como si fuera el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, o peor aún, como si fuera el Tribunal Superior, entonces el Tribunal Supremo en este caso. Por lo tanto, a mí me preocupa de una forma profunda la situación que tenemos delante, y sobre todo, lo que también me preocupa es que nadie esté alzando la voz dentro del Partido Socialista. Para mí, alzar la voz no es solamente, ojo, decir que no te gusta algo, sino actuar en consecuencia. Las palabras se las llevo al viento, las acciones no. Yo ahí, Sergio, te reconozco que ese relato que han construido ellos no me lo he creído en la vida, y no me lo he creído en la vida, lo de la historia del Partido Socialista, porque es que si lees historia te das cuenta de qué se ha inventado. O sea, ellos han tenido un muy breve periodo, que yo ni tan siquiera le llamaría de convicción democrática, tuvieron un muy breve periodo en el cual efectivamente tienen el reclamo y les dicen, si entráis en la OTAN, os permitimos entrar en la UE, os homologamos a España como democracia, y la lluvia de dinero que vais a tener va a ser tan brutal que aquí va a haber dinero para negocios y para la división negocios del partido. Aquello acabó en una lluvia de escándalos brutal del Partido Socialista, es decir, se llevaron el premio, convertido en monedero, y a partir de ese momento, no era por hacer la gracia de monedero que va por ahí haciendo listas y poniéndonos en la diana, pero bueno, para el caso, él está con otro caso, ¿no?, de blanqueo de capitales. Pero lo cierto es que se llevaron el premio, y en el momento en el que ese premio se acabó, han vuelto a la historia suya. O sea, yo, es triste, pero es que es verdad que ves rasgos, y ves datos y notas muy peligrosas que te recuerdan a cosas del pasado. Es decir, en estos momentos no es que no estén reconociendo un resultado electoral, como hicieron en el 33, es que se están anticipando a ese resultado electoral y pretenden anularlo antes de que llegue. Bueno, dices, es distinto. Sí, sí, es verdad, es un eufemismo, es otra forma, es más hábil, pero ves una falta de masticar el modelo democrático de muchísimo cuidado, Sergio. Además, tú lo decías, o sea, yo lo siento mucho por la gente de izquierdas. Es que las democracias se llaman liberales por algo. O sea, lo siento muchísimo, no se llaman democracias totalitarias. Y esta gente tiene un pelo totalitario enorme, que es que se ve a 500 kilómetros de distancia. Y lo que están haciendo, retorciendo el Tribunal Constitucional, no tiene un pase. Y lo que están haciendo en el Parlamento, cortando los turnos a los que les da la gana, no tiene un pase. Y con el COVID cierran el Parlamento. Y están permanentemente atacando a la Comunidad de Madrid, o se están atacando sistemáticamente. El otro día, bueno, ¿quién ha comandado? Es que estoy haciendo aquí ya un mejunje, pero ¿qué quieres que te diga? Ya casi me estoy sincerando contigo, Sergio. Pero ¿qué es eso de los summits encerrándose en una consejería? Diciéndonos, están matando de hambre y tienen las máquinas expendedoras de comida repletas detrás. ¿Quién les ha mandado a que hagan esa huelga? Cuando las huelgas de celos son ilegales. Es que estamos en una voladura permanente de las bases. O sea, esto no es una democracia si la tomas así, no lo es. Sí, totalmente de acuerdo. Y has comentado dos puntos que me gustaría decidir. Bueno, primero, también quería recordar una de las cosas que ha sucedido este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde uno de los diputados, que además es senador por la Comunidad de Madrid, por la Asamblea de Madrid, Cepeda, el señor Cepeda, llamó al Partido Popular el partido golpista. Nos llamó golpistas porque, según su teoría, nosotros fuimos los instigadores del golpe de Estado en Cataluña. Es que escuchar esto y que la gente del Partido Socialista, la izquierda de Más Madrid y Podemos aplauda algo como eso, parece que es difícil. Mira, pues Sergio, tenía yo preparado, aquí en el guión, pero voy a pedir a redacción que me ponga en el plasma, porque no había escuchado yo esas declaraciones de Cepeda. Y quiero hacerlo, además, para que lo veas delante tuyo. El otro día lo publicábamos en Libertad Digital y quiero que se vea. El documento que van a ver, me voy a levantar y voy a ir para allá. El documento que están viendo es un documento firmado en julio de 2017. Esto fue denominado la Declaración de Barcelona. Llevaba los dos logos, el del PSOE y el del PSC, dejando claro que para ellos el Partido Socialista en Cataluña es una cosa radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque mastican ese nacionalismo. No, es que es federación, déjese de historias. Usted ha optado por ese modelo porque acepta esas bases del nacionalismo, PSOE y PSC separados. Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y la Comisión Ejecutiva del PSC. Este acuerdo fue firmado en julio. En junio, es decir, un mes antes de 2017, una persona llamada Pedro Sánchez oficializaba los resultados de mayo de haber recuperado la Secretaría General del Partido Socialista. Es decir, cuando ven aquí PSOE, pongan Pedro Sánchez, porque quien firmó este documento era Pedro Sánchez. PSC, ¿quién estaba? Bueno, el primer secretario era Miquel Iceta. Miquel Iceta en estos momentos ha sido premiado con un ministerio. No me extraña, porque según la terminología de Pedro Sánchez, están ayudando a pacificar Cataluña. ¿Y cómo la ayudan a pacificar? Bueno, he extractado algunos de los párrafos y algunas de las frases. Atención, porque directamente hablan del reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña. El reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña. Escrito literalmente por ellos. Página 8. Voy a repetirlo. Señor Pedro Sánchez, usted firmó este documento y ahora doy una pequeña clave adicional, por si esto es poco grave. En julio de 2017, mucho antes de que empezase toda esta historia, usted ya firmó con el PSC y el PSC se fue directo a entregárselo a Esquerra, un documento firmado por escrito en el que, repito, aparecía que usted se comprometía al reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña. Quédense con esta fecha. Julio de 2017. Nos acordamos todos de qué ocurrió dos meses y medio después, ¿verdad? Esto fue a finales de julio. Agosto, septiembre, 1 de octubre. 1 de octubre del 17 fue el golpe separatista. Dos meses y medio antes, un señor llamado Pedro Sánchez firmaba un documento con el PSC para ser remitido a Esquerra, donde decía que, bueno, bueno, a lo mejor yo tengo que hacer alguna cosa, a lo mejor yo tengo que firmar un 155, a lo mejor, pero no se olviden ustedes de que tengo firmado por escrito que voy a reconocer las aspiraciones nacionales de Cataluña. A partir de este momento, lo siento mucho, o sea, game over se acabó. O sea, este señor tiene en su, como dicen ellos, con toda su cursilería, tienen dentro de su hoja de ruta el satisfacer todas las exigencias. ¿Por qué, Sergio? Por una cosa muy sencilla. Sumando a los separatistas, sumando a los golpistas, sumando a los probetarras, sumando a los comunistas, ellos no son 11 millones de votos, que viene siendo lo habitual la izquierda-izquierda, frente a 11 millones de votos de la derecha normal. No, 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 no. Ellos suman 3,7 millones de todos los nacionalistas, golpistas, etc. Resultado, gracias a eso, 11 más 3,7 gana y se hace con la gobernabilidad. Eso es el cordón sanitario. Eso es. Y lo tienen por escrito. Y lo tiene por escrito un señor llamado Pedro Sánchez. Añadir, la lectura es correctísima, perfecta. De verdad, es algo que yo estoy intentando alzar la voz respecto a eso, porque hay que tener muy claro una cosa. Pedro Sánchez, de los 350 diputados, tiene de regalo entre 50 hasta 60 diputados. Gratis. Gratis. Y es el único partido que además puede unir en votación, votación, lo que se llama en ciencia política, votación negativa, para que no gobierne, según ellos, los fachas y los terroristas y la gente mala que va a acabar con todas las libertades. Bueno, pues toda esta gente puede llegar a entre 50 y 60 diputados, como estaba diciendo, y es el único, el Partido Socialista, que unifica a Bildu y al PNV en el País Vasco. Es el único. Porque, obviamente, PNV y Bildu no pueden estar unidos y son rivales políticos declarados. Bien, el único que los unifica es el señor Pedro Sánchez. Esto lo sabe Pedro Sánchez perfectamente y juega con ello. Sabe que quiere hacer este tipo de estrategia porque cree que puede llevar a unificarlos. Y esto me lleva a la segunda argumentación y lógica respecto a lo que estamos comentando. Señor Pedro Sánchez, ¿se cree que puede controlar a los nacionalistas, a los independentistas y a los golpistas? Señor Pedro Sánchez, no se equivoque. Los conozco bastante bien. Desgraciadamente, soy de Cataluña. He visto cómo ha ido evolucionando desde el 2007 hasta el 2015. Y he visto cómo ha acabado en el 2017. El final es el golpe de Estado nuevamente. El final es saltarse la ley, que no importa. Solo le diría al señor Pedro Sánchez que visite las calles de Barcelona hoy. Hoy que las visite y que las vea. Y podrá ver... Fíjate, perdóname que te corte, pero es que me has hecho recordar una frase. ¿Te acuerdas lo que dijo Carlos Rovira después de que le cazaran en el encuentro de Perpiñán? Dijo, eh, eh, paren el carro. Yo no he pedido el encuentro con Josu Ternera, con la cúpula terrorista asesina. La pidieron ellos. ¿Qué dijo ETA cuando empezó a reunirse con Jesús Eguiguren enviado por José Luis Rodríguez Zapatero? ETA dijo, sí, sí, nosotros hemos dado el primer paso. Efectivamente, lo que está diciendo Sergio es literalmente así. Aquí no manda Pedro Sánchez. Este mapa, este diseño ha sido realizado por una gentuza llamada ETA. Entonces, yo sé que esta gente cuando tú pronuncias el tema de ETA y tal, se ponen muy nerviosos. Otra vez ETA, otra vez ETA. ¿Y qué quieren que le haga si la historia de España es así? ¿Qué quieren? ¿Que no lea? Pues lo siento mucho. Es que me empeño en intentar documentar las cosas. No, no, y esa es la clave. Es que esa es la clave. Y lo has dicho de una manera... Cuando tú hablas de Bildu, cuando tú hablas de los etarras, cuando hablas de los filoetarras, cuando hablas del mundo que está alrededor del terrorismo, en este caso de ETA, siempre se ponen muy nerviosos, siempre alzan la voz, siempre cargan de una manera desmesurada. Hay algo que es inaudito. Sí, creo que el señor Pedro Sánchez se cree que va a dominar a toda esta gente, cree que va a tenerlos controlados, que va a poderles siempre regalar alguna cosa que les va a contentar, pero es que no va a pasar. Es que es algo que va a suceder poco a poco. Tú, en cuanto vas acabando con un régimen de democracia liberal, de separación de poderes, llegará un momento que tú, a lo mejor, no estés dentro de ese poder. Y, por lo tanto, ya no vas a tener el poder absoluto dentro de esa organización, que ya es tiránica, porque si los poderes no están separados y están unidos, lo que tenemos es un tirano. Y se puede decir, podemos tener el tirano bueno, entre comillas, y el tirano malo. Pedro Sánchez se cree que va a ser el tirano bueno, que siempre va a gobernar y que siempre va a hacer lo correcto. Pero es que eso no va a pasar. Es que eso no va a pasar. Especialmente con los radicales. Cuando hay alguien radical enfrente, siempre te va a ganar. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Se está jugando con fuego. Y, sobre todo, lo más difícil de todo es que, cuando ya lleguemos a ese punto, es muy difícil, si no imposible, revertir todo el daño que se está haciendo a la democracia. Y eso es lo que más me duele. Porque eso es tener ciudadanos de primera y de segunda. Tener una desigualdad frente a la ley. Y cuando el ciudadano se encuentre, el ciudadano, siempre lo digo, mi padre ha sido chofer durante 40 años y le diré, claro que evidentemente no estaba por todo lo que pasaba a nivel político, pero sí que va a notar el daño que hace, como le pasó cuando gobernaba el Partido Socialista, que estaba con un miedo terrible porque sabía que el país iba a quebrar, porque sabía que la democracia estaba en juego, porque sabía que la comida de sus hijos no estaba para nada segura. Todo lo contrario. Pues, oiga, mire, es que cada vez que viene el Partido Socialista al poder, primero acaba con una crisis de cuatro millones de parados, con terrorismo de Estado, luego tenemos una quiebra del Estado con el señor Zapatero, y un país que ya no entiende de Constitución y que es lo más importante, que los grandes partidos, los partidos constitucionalistas, tienen que estar unidos y parar a los golpistas, nacionalistas e independentistas, y ahora es el siguiente paso. Un país que, por mucho que nos digan, sabemos que tiene unos problemas financieros brutales, porque si no, no estarían pidiendo cada vez más dinero y más dinero a los ciudadanos, que nos están exprimiendo de una manera que es brutal, y luego el siguiente paso que está haciendo, no solamente llevarnos a esa crisis económica brutal, sino que además es quitarnos esa democracia liberal, que es la ley al fin y al cabo, es nuestra última protección para los ciudadanos de a pie de la calle. Sergio, perdóname, te voy a tener que cortar, porque si no, no me va a acabar en el bloque, que le quiero dar espacio también a Vox, yo creo que sois los dos partidos que os tenéis que unir, ciudadanos ya la presencia es básicamente insignificante, y que tenéis que estar en esta lucha en defensa de la Constitución y la democracia. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. ¡Gracias!